Hola, mi nombre es Mónica Londoño. Muchos de ustedes me han visto crecer en las pantallas de Telemedellín a lo largo de estos 11 años como presentadora, como periodista. Soy comunicadora social y también soy mamá. Soy mamá de Jacobo, próximo a cumplir 4 años, y de Florencia, que tiene 9 meses. Una de las cosas que más me han sorprendido en esta faceta de la maternidad es que me he encontrado con demasiada información sobre cómo ser mamá. Los tutoriales para aprender a ser mamá. Siempre que vamos a dejar los hijos con alguien más, las mamás nos volvemos un poco caprichosas, inseguras y hasta jodonas. Queremos o creemos que nadie hace las cosas tan bien como nosotros. Hoy tengo que dejar a Florencia con mi mamá y voy a llamarla justamente a darle las indicaciones de cómo hacer las cosas. Mamá, hola, ¿cómo estás? Bien, mira, es que te voy a mandar a Flo. Y aquí estoy empacando la loncherita. Te voy a mandar una compotica para que le des cuando se despierte. Sí. Una sopita. Sí. La sopita se la das antes de dormirse. Luego seguramente va a quedar con sed y con un poquito de sueño porque ya va a ser hora de la siesta. Te mando dos oncitas y media descongeladas en el tetero. Estas son las que primero le vas a dar. Si no te alcanza la leche, descongelas de la que tienes en el congelador. Sí. Y te mando la compotica que te dije para que se la des del algo, un yogurcito por si te pide más comida y también unas galletitas para que esté mecateando. Sí, yo sé. Bueno, te lo empaco todo entonces en la loncherita y también va la cucharita que le gusta. Listo. Bueno, mamá, te quiero. Chao. Cuando no hay opción y tenemos que dejar a los niños al cuidado de alguien más, primero, ojalá sea alguien de mucha confianza. Y segundo, mi recomendación es, una vez damos todas las indicaciones que como mamá quisiéramos que siguieran, cerramos los ojos y nos olvidamos de lo que de ahí para adelante pueda ser la persona que está a cargo. Demos por bien servidos de que nos están cuidando a los hijos y de que los están haciendo de la mejor manera y poniendo toda su buena voluntad. Que lo hagan igual, que encuentren sus maneras, pero que los cuiden con amor. Bendición y Florencia, están muy buenas manos. Otro de los paso a paso de ser mamá. Gracias. Los tutoriales para aprender a ser mamá.